Miércoles de interés cuadras en el polideportivo porque Tigre se entrenó aquí en las instalaciones de la universidad y Diego Coca se la pasó probando, probando y probando. Hubo interés cuadras, como les decía, dos equipos, tres tiempos más o menos de 15 a 20 minutos cada uno para despejar algunas dudas en cuanto al rendimiento futbolístico porque de entrada fue el mismo once con el que enfrentó a Cruz Azul, el doble nueve. Guignac lo dijo, el doble nueve necesita trabajo y Coca busca darle los minutos necesarios tanto en las prácticas y obviamente también en los partidos para que ese ataque entre Guignac e Ibañez empiece a funcionar. En un momento del entrenamiento, casi al final, sacó a Luis Quiñones, puso a Lainez en ese sector izquierdo del ataque y eso también le facilitó el tema del extranjero. Al salir un no formado le dio el lugar para poner a Igor Lichnowski en lugar de Diego Reyes. Igor y Samir es la dupla que al de T más le gusta, pero por cuestiones de plazas de extranjero no le queda otra que jugar con Diego Reyes. Diego Coca, mientras tanto, sigue siendo el entrenador de Tigres al espero obviamente de lo que pueda suceder con el anuncio de la selección mexicana. Falta jueves, falta viernes, pero empieza a perfilarse un equipo de cara al partido frente a Pumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!